Los emprendedores toman riesgo y sin importar el qué va a pasar y sin importar el qué va a suceder, se lanzan, se lanzan, se rediseñan las veces que sea necesario rediseñarse. Y añadido a eso, es una persona que le gusta el trabajo, es una persona que no se cansa, es una persona que prefiere trabajar más que dormir. Así que los invito a que si usted tiene esa energía, esa pasión por algo, no lo deje atrás. Yo soy cucuteña y tengo 24 años, actualmente estoy viviendo en Boston, en Estados Unidos, así que mejor dicho, aquí con mucho frío, pero haciendo la breve presentación para ustedes. Emprendedor, habíamos dicho que era esa persona trabajadora que se reta y él mismo es el que pone los límites, el objetivo, crea una empresa. Mientras que el empresario es una persona que ya tiene una industria, que ya tiene algo elaborado para trabajar y simplemente se sienta a crear y a mirar resultados dentro de la empresa. Las cosas que los emprendedores pueden llegar a experimentar, pueden ser el que dirán, pueden ser el tiempo, tienen que dedicar muchísimo tiempo y si es posible dejar de dormir para lograr una meta, para lograr el objetivo o definitivamente lograr eso que tienes en mente, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Les cuento una experiencia bastante grande. Si preguntas por obstáculos, uno de los obstáculos que yo experimenté al montar mi empresa, CINRA, definitivamente fue que las personas no creen en que tú eres capaz de montar algo. Las personas creen que porque no has tenido o has llegado a tener algo grande, un cargo dentro de una empresa, definitivamente no tienes la capacidad de crear. Pero ¿sabes qué? Yo te digo a ti en ese momento que me estás escuchando, que me estás viendo, definitivamente cuando tú quieres algo y realmente lo anhelas y te comienzas a tomar acción, no hay nada que te pare porque cuando los resultados empiecen a darse y darse cuenta que eso que te hace mover desde adentro, esa brújula se llama intuición. Y si esa intuición tuya es montar una empresa, yo no entiendo por qué aún lo sigues pensando. Así que sigue la brújula de tu vida, la brújula de tu vida. Así que sigue eso que quieres, esos anhelos, esos sueños y ser feliz si se puede, solo si tú lo quieres crear. ¿Qué es lo que más le apasiona? ¿Se han puesto a pensar en ello? ¿Qué es para usted el éxito? ¿Cuánto dinero debe ganar a usted? ¿Dónde debe vivir usted? La cultura en donde está viviendo es la cultura que lo hace feliz, es una cultura donde el respeto y esa energía que tú deseas para tu vida está allí. Y si no es así, ¿por qué no te has movido del lugar? Así que mi consejo es, si usted no está feliz donde está, si usted no está feliz en lo que está haciendo, yo le digo de corazón y con todo el amor del mundo se los digo, no estén allí. La felicidad está donde su tranquilidad va primero. No primero el dinero, no primero la fama, no primero el que dirán, no primero el lucir bien, no primero eso, primero usted, segundo usted y tercero usted. Me pueden seguir en redes sociales como arroba Cindy Vitar, Cindy Vitar, los estaré esperando y cualquier tipo de pregunta, cuestionamiento y definitivamente lo que necesiten, estoy al servicio de ustedes. Muchísimas gracias y saludos a los espectadores de Arte y Cultura. Hola, mi nombre es Miguel Andazabal y los invito a ver la segunda parte del Sacro Profano. En este momento me encuentro con... Juliana Vivas. Nancy Parra. John Jairo Tenho. Juliana, para ti, ¿qué es el emprendimiento? Pues el emprendimiento es como una persona se puede desarrollar en cualquier ámbito, por ejemplo en una empresa. Cuando una persona decide crear su propia empresa y de esa empresa trata de sacar ingresos para más adelante de forma mensual o anual para tener un buen seguro respaldado para cierto determinado tiempo, puede ser entre 5 o 10 años y quizás dependiendo de las personas que vayan ingresando a este nuevo negocio, a este nuevo proyecto, que el emprendimiento genere una tasa, bueno, de productividad y de economía de por vida. ¿Qué opinas del emprendimiento en la ciudad de Cúcuta? Bueno, ya te había dicho, está difícil acá la situación en Cúcuta y de hecho yo veo que hay muchas personas que están emprendiendo en su casa, no sé, haciendo cursos de tortas, están haciendo cursos de hacer camisas personalizadas, es una cantidad de cosas que yo creo que pues está bien al salir, bueno, a no estar esperando porque la economía definitivamente en la ciudad está terrible, terrible, terrible. Falta, para mí me falta mucho que hagan más oportunidades, por ejemplo a los jóvenes, como salimos de la universidad tenemos pocas oportunidades en los trabajos y nosotros son los que nos perjudicamos, porque necesitamos, así cuando nos piden una experiencia en un trabajo, no la tenemos, porque necesitamos tenerla para poder trabajar, es algo como ilógico a la vez. Yo opino que el emprendimiento de la ciudad de Cúcuta está como que iniciando, porque de los pocos que he oído, siento que le hace falta como un poco más de chispa, como más de publicidad, porque yo sé que el emprendimiento se basa en decirle, colgar la voz, pero también de eso de colgar la voz tiene que también tener su propia publicidad, por ejemplo, pagarla o simplemente aliarse para empresas para que conozcan muy bien el producto y que puedan también tener su propio sustento. ¡Gracias!